chicos cómo están apayasco rápido para recordarles que nuestro quinto libro de emprendedor a empresa gastronómico está oficialmente disponible lo hemos escrito de la mano de ruy pereira nuestro gran amigo que les va a enseñar cómo tomar control sobre su restaurante y convertirlo en un negocio sano rentable y sostenible si les interesa les recuerdo que el libro está disponible en todo el mundo en formato físico o digital les dejo por acá en la descripción toda la información y sin decir más mis queridos amigos bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes nombre es vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing del emprendimiento gastronómico chicos se dieron cuenta que durante los últimos días hemos insistido mucho sobre el tema de su equipo de servicio eso es porque este semestre como siempre les he comentado estamos muy enfocados en el tema de la venta y quiero insistir muchísimo sobre el potencial que existe a través de sus meseros siempre y cuando saben apoyarlos de conocimientos capacitaciones y herramientas sí y es por esa razón que hoy tenemos el placer de recibir a nuestra amiga y alia y coescritor ahora caro calle porque con caro estamos escribiendo el quinto libro el no el sexto libro de marketing para restaurantes que va a tocar todo el tema de cultura y estructura organizacional para que puedan juntar con un buen servicio que aparte de finalizar también vende y eso es lo que vamos a descubrir hoy porque caro nos va a apoyar con un regalito que son dos herramientas que todo restaurante debería tener para asegurar la eficiencia y el buen trabajo de su equipo de trabajo en la mesa vamos a hablar de dos conceptos muy importantes que es uno el customer journey y dos el protocolo de servicio y caro les va a ser un gran regalo porque ustedes se van a poder llevar esas herramientas a través de su página web pues su perfil en marketing para restaurantes para que lo puedan desarrollar gratuitamente y ejecutarlo así que como siempre chicos les invito a prestar muchísima atención a lo que caro les va a compartir caro ya trabaja con empresas muy grandes en el sector yo muchos ejemplos que ustedes pueden aprovechar les invito a escucharla a tomar nota a descargar los documentos y ponerlos ya a ejecución para que puedan aumentar uno su utilización y dos sus ventas en la mesa bien chicos como siempre les agradezco por su confianza nos veremos la próxima semana para un nuevo vídeo del podcast de marketing para restaurantes y también les recuerdo suscribirse a canal de youtube a calificarnos en apple podcast en spotify en donde ustedes estén y realmente dejan los comentarios en redes sociales les mando un abrazo y muchísimos éxitos chao chao bueno caro bienvenida al podcast de nuevo es la tercera vez que viene cierto sí tercera me alegro que estés conmigo justo a punto de despegar para francés y de 50 estoy en una perdona para pero un mierdero en todas partes pero me hablamos tuyo la semana pasada y se llevo esa oportunidad de tenerte aquí antes del viaje para hablar de un tema muy importante porque hay que hablar de varias cositas primero es que tenemos un libro en camino y hay que empezar como a premar sí que es el tema porque este sexto libro responde a un tema muy importante del sector que es el manejo de los colaboradores creación de cultura de estructura organizacional y es un tema que hemos desarrollado mucho que es hora ya de llevarlo en papel y lanzarlo y esperamos que muchas personas y tú eres la coescritura de este libro entonces vale la pena obviamente desarrollarlo y lo otro es que me mencionaste bien yo tengo dos herramientas que puede servir los restaurantes para estandarizar la experiencia para tener control sobre ella incluso eso ayuda a capacitar y a fidelizar el mismo cliente y de esta manera obviamente bueno pues tener un negocio que sea coherente a largo plazo y que ese cliente siempre encuentre la misma experiencia sí y ahí entras tú en juego con todo lo que tú haces con tu guéder con todo lo que te has propuesto durante los últimos meses entonces lo que te propongo para entrar en materia es que como siempre una pequeña intro tuya de quién es caro calle que es tu guéder y luego entramos en materia y desarrollamos todo eso bueno bien qué felicidad gracias por esa introducción pues como siempre súper feliz de estar acá contigo pues tú sabes que amo marketing para restaurantes que se dieron las cosas pues si llegamos a la vida del otro porque estamos unidos por un propósito entonces estoy muy feliz de estar acá me encanta que digas lo del libro porque no veo la hora o sea no veo la hora porque tú sabes que yo llevo siete años con mi empresa y el propósito es crear cultura de servicio entonces al sacar un libro que tiene todo el tema de cultura pues obviamente digamos que está muy alineado a todo lo que yo vengo construyendo entonces bueno soy muy feliz de estar acá y con respecto a este tema pues me emociona muchísimo más porque son herramientas que realmente a la gente le van a poder servir para que puedan empezar a construir pues esa cultura porque desde el servicio empieza la cultura y pues para poder tener alineados a su equipo entonces me presento yo soy caro calle ya estaba varias veces acá en marketing para restaurantes vengo de mi empresa que se llama tu guéder y hoy les vamos a hablar de un tema que sabemos que es muy importante para todos los dueños de restaurantes que es como estandarizar el servicio y cómo hacer que todo su equipo esté alineado para prestar una mejor experiencia sabes que me alegro mucho de lo que ha pasado contigo es que mira que apenas después de tres intervenciones apenas estamos hablando de herramientas y tocamos temas como las necesidades del colaborador la importancia de no solamente ser jefe sino ser líder sobre todo y la invitación para quienes van a ver en el podcast o escuchar es que regresen a esos episodios para que entiendan que por más herramientas que tengan y que vamos a presentar hoy si detrás no hay cultura de servicio y si detrás no hay un buen liderazgo a fin de cuentas no estamos haciendo nada es súper importante lo que dices y qué bueno que lo dices porque yo creo que yo a veces parezco regañando y de hecho en los otros episodios si los escuchan se van a dar cuenta y es porque algunos dueños más que todo casi siempre son los dueños o los directivos y de las empresas y de los restaurantes pues quieren vender más todo el tiempo quieren vender más yo creo que la mayoría de negocios todo el tiempo quieren vender pero obviamente más allá de vender pues hay un montón de cosas más que lo que tú dices que es la cultura y para llegar a la cultura o para mejorar el servicio o para vender más pues obviamente hay que crear unas herramientas y capacitar o formar al equipo en esas herramientas para que puedan funcionar las cosas porque muchas veces creen que simplemente por decirlo como que van y le dicen a los colaboradores hay que hacer esto y ya arranca todo y realmente no eso tiene un proceso como más detallado y por eso hay que estandarizar creo que es como la palabra y verá que pensamos en estandarizar las recetas en estandarizar algunos procesos administrativos pero pocas veces hablamos de estandarizar el servicio que que termina siendo una herramienta muy potente no solamente para el dueño a fin de cuentas lo acabas de mencionar es para el mismo colaborador o para apoyarnos con uno la inducción dos la capacitación y finalmente el mejoramiento o mantenimiento de esos estándares lo que te propongo porque es un tema que es fascinante yo me recuerdo es que el segundo podcast de marketing para restaurantes que fue en pandemia que lo que hicimos con marcela tiene o en su momento de valor percibido a la del customer journey y yo sé que es la primera de realmente que nos quieres compartir hoy no sé por dónde quieres empezar pero es que te parece si damos un pequeño contexto y llegamos como a esa herramienta porque es importante ya que sirve listo yo quiero empezar con una frase o pues o con algo que he pensado durante los últimos meses y es coherencia entre el marketing y la realidad eso es lo que uno tiene que apuntarle y mucho más desde este episodio y desde tu marca que es marketing para restaurantes y que claramente el marketing es supremamente importante pero hay que entender que si hacemos un marketing espectacular que es como lo que le está haciendo la mayoría de gente a lo que le están apuntando pero no somos coherentes con la realidad entonces obviamente las expectativas de los clientes van a caer al piso cierto entonces tenemos que empezar a pensar en cumplir con no en cumplir sino en superar las expectativas de los clientes eso es lo que le deberíamos apuntar como empresa entonces yo pienso que es como el contexto para arrancar y es decirle a los restauranteros a las personas que están en la cabeza de las empresas y es que encuentren una coherencia entre todo eso que están construyendo en la estrategia en marketing en su equipo en todo lo que en producto pero que realmente sí sea coherente a la hora de entregar una experiencia porque hablamos de o vamos a hablar de experiencia memorable y creo que eso es lo que lo que refleja un customer journey map porque el customer journey map es el mapa de experiencia de un cliente son todas las interacciones que un cliente tiene con una marca que realmente hay que encontrar es como una coherencia es como lo que yo busco mucho ese tema es súper importante y pasaba mucho en ciudades como medellín donde como decías el marketing el branding es cosa extraordinaria se crean expectativas increíbles en redes sociales la gente va y a fin de cuentas la diferenciada sea diferencia entre lo que se propuso lo que se prometió en redes y lo que se vive en el punto de venta es muy diferentes y eso a fin de cuentas experte del cliente y sabes que yo pienso que eso nos pasa mucho pues me gusta dar como ejemplo yo me creo toda profesora pero me gusta dar mucho ejemplos con la vida real porque es como cuando uno se casa y promete un montón de cosas pues en el altar y ya después la realidad no es así o sea nos pasamos como viendo de expectativas todo el mundo siempre está como pensando en una expectativa y a la hora de la verdad no es así como como se prometió entonces como empresa y mucho más cuando estamos brindando una experiencia cuando estamos dando momentos para que la gente vaya y se disperse y cambie su vida y cambie su ambiente pues tenemos que tratar de ser más pues más coherentes con edad con ese marketing para que la gente diga agua esto que vi si es real porque uno muchas veces le mandan por instagram o le muestran empresas y le dicen mira esto guau espectacular y cuando uno vaya pues ve que no que realmente no es tan así a veces es muy mal pues digamos que cuando no es tan perfecto pero está bien pues uno pasa pero es que hay unas que nada que ver entonces como que seamos muy coherentes con eso y para ser coherentes con eso hay que tener un equipo completamente capacitado formado alineado y para hacer eso no es solamente capacitar a la gente o decirle sino entregarles unas herramientas construir las herramientas y hacer que la gente entienda el poder o el impacto que tienen esas herramientas al implementarlas realmente en la empresa voy a seguir con tu analogía del matrimonio me encanta porque muchas veces efectivamente cuando uno inicia esa relación promete cielo y tierra y no es más el problema es prometer cosas que no somos capaces de de pronto de alcanzar y muchas veces es mejor simplemente no quedarse callo aquí comunicar a que estar presente y entender que bueno en lugar de prometer mucho voy a hacer mucho más bien porque el problema puede ser las mismas acciones pero si prometo mucho ya la expectativa es muy alta entonces superarlo va a ser muy complicado de vez en cuando es mejor quedarse bueno proactivo pero cuando llega la gente o tu pareja pues tú superarlo con tus acciones es más fácil tú superarlos es que es como cuando dicen pues vas a ser completamente feliz todas tus mañanas van a ser perfectas obviamente no o sea eso no va a pasar y es lo que pasa de hecho yo estaba en estos días hablando con un cliente mío que estábamos sacando el propósito que sabes que es pues tú eres el que más lo dice que es importante tenerlo yo empiezo por ahí con los clientes cuál es tu propósito y estábamos hablando de diseñar unas experiencias o diseñar momentos perfectos y yo decía esa palabra perfecta es muy delicada porque tú la puedes poner pero tú no puedes decir que es perfecto y que todo sea mal porque realmente en el caso que nos estaba pasando no estaba siendo muy bueno entonces era decir decirle a todo su equipo sensibilizarlos contarles este va a ser nuestro propósito pero le tenemos que apuntar a ser perfectos o por lo menos casi perfectos o sea que hagan cosas humanas claramente hay errores pero que no sea un mal servicio porque cómo vas a decir que prestas unas experiencias perfectas y no lo haces entonces a eso digo pues a eso voy yo es como que si tú tienes un propósito muy claro o si tú pones en tus redes sociales o haces un marketing muy bueno pues la realidad tiene que ir muy alineada con eso y el propósito y cómo se refleja a través de un matrimonio de una empresa es que también ese propósito apunta a la perfección o algo ser lo mejor eso termina siendo algo circunstancial más no algo continuo que vamos a trabajar precisamente en pro de ese propósito porque mucha la gente muchas veces la gente convierte ese propósito en una meta específica en lugar de ser un proceso continuo hasta un propósito que nunca se va a terminar y lo que voy con eso es que a fin de cuentas mantener los estándares que uno se propone es de su vida y caídas constantemente pero en la curva hacia ese propósito terminamos pues ojalá sea ascendente hacia lo que nos proponemos y entendamos que no siempre va a ser perfecto entonces proponerse ser el mejor es insostenible pero proponerse cumplir con ahorita del ecosistema natural de nuestro campo o algo ya es y con la de perfecto te voy a dar el ejemplo creamos experiencias perfectas no trabajamos para que cada vez las experiencias sean perfectas por ejemplo para que la experiencia sea lo mejor posible pues no sé porque obviamente sabemos que son humanos y si a mí me dicen que el propósito tuyo es tratar de hacer todo para que tú seas completamente feliz y tu evento sea casi perfecto es diferente pero si tú dices todo es perfecto y no es perfecto pues obviamente no que va conectado aún más con el tema de los empleados porque bueno tú le puedes decir a tú puedes quieres que sea perfecto pero a fin de cuentas cuando tú vas a delegar tu experiencia de tu equipo de trabajo no necesariamente ellos van a sentir el deseo de que todo sea perfecto y la herramienta que tú nos traes aquí en la mesa hoy es bueno este customer journey map nos puede ayudar a todos a hablar el mismo idioma y saber que todos tenemos que hacer para que ese cliente cada vez que hay una interés en un punto de contacto se sienta bien voy a empezar por decirte que cuando yo me siento a construir un customer journey map con una empresa con un equipo porque hacemos un taller de co-creación donde pues co-creamos esos momentos porque realmente yo no soy dentro de la empresa ni estoy en el día a día entonces yo pongo en la mesa la guía que es lo que queremos compartir con la gente pero cada empresa tiene sus detalles y es cosas son cosas muy diferentes entonces ahí se empieza a construir y cuando empezamos a construirlo lo primero que tienen que entender porque la gente es como que customer journey map yo hablo más como de mapa de experiencia para que la gente lo entienda mejor es como que desde dónde empieza la experiencia de un cliente o sea yo le pregunto a la gente tú de dónde crees cómo crees que empieza la experiencia de un cliente con esta marca entonces la gente dice a cuando llegan al lugar no realmente él y la experiencia de un cliente es desde el logo desde el nombre desde las redes desde o sea lo que se le viene a la cabeza a la persona cuando le preguntan entonces yo daba un ejemplo muy claro de uno de mis clientes que es la miguería que es como desde donde empieza o sea el cliente cómo piensan ustedes en pan a yo quiero un pan uno piensa yo quiero un pan cierto entonces uno pone pan en google pan de queso por ejemplo uno está antojado de un pan de queso uno pone pan de queso entonces en google debería salir la miguería cierto en alguna parte si tú tienes pan de queso eres famoso en el pan de queso le están apuntando a que es tu producto debería salir ahí cierto y están reposicionados por ejemplo entonces uno busca y está si no está uno empieza a trabajar apuntarle que ustedes ya saben más que yo en mar de marketing para que empiece a pasar pero digamos que ese es el primer punto a listo estamos acá si no estamos acá por lo menos tenemos un instagram o tenemos una página web o tenemos las redes sociales entonces empezamos ahí como desde cómo están mostrando al público si tienes un manual de marca si tienes un logo con unos colores llamativos y todo el tema pues de marketing que realmente ya debería estar listo cuando eso pasa que normalmente en las empresas y los clientes que yo tengo ya sólo tienen clarísimo de hecho ya están posicionados o tienen por lo menos una marca ya buena ya pasa a como que pasa ahí entonces la gente dice a hablan por whatsapp no tú empiezas a buscar en las redes sociales por ejemplo la ubicación los horarios el menú entonces todo eso tiene que estar y todo eso cuenta y esas muchas veces tampoco está o está erróneo o los horarios están erróneos entonces ahí uno se va yendo por él por el mapa de esa experiencia pero empieza desde ahí y todavía no se ha tomado ninguna decisión de compra ni una visita estamos en proceso total eso es lo que la gente tiene que entender cuando uno habla de una de una experiencia o de una interacción es desde el momento en que el cliente piensa en la marca de hecho cuando ven el logo que se les viene a la cabeza es lindo es feo es llamativo ya se conoce no se conoce entonces desde ahí empieza una creación de un customer journey map y por eso es bueno hacerlo en un conjunto es que se los quiero dejar acá y es hacerlo como en un taller como tipo cuando dicen focus group cuando hacen cosas como para que todo el mundo tenga su opinión y todo es lo mismo es hacer un taller creativo donde estén desde la persona del aseo de hasta la persona del directivo la mesa el comunicaciones porque todas las personas tienen que ver con esos momentos y con todas las interacciones entonces el que maneja las redes sociales le va a ver mucha importancia de las redes sociales y el que está atendiendo la mesa pues dice que ese momento es el más importante y realmente no hay un no hay un momento más importante que el otro porque cuando un cliente tiene una satisfacción positiva de una de una empresa es porque todas las interacciones sumaron y fueron positivas porque los clientes somos muy no sé cómo es la palabra de pronto desagradecidos o muy exigentes y a uno le puede ir bien mirando el logo mirando las redes el marketing es divino llegas al lugar y es espectacular pero te atienden mal y todo mal digamos que todo lo otro es bueno te atienden bien pero la comida está maluca todo mal te atienden bien la comida está rica pero te vas a despedir y te miran feo o sea cualquier cosa baja las expectativas del cliente y ya quedan con una mala pues como una mala experiencia entonces por eso la idea es apuntarle a que todas las interacciones sean positivas no perfectas positivas porque si a ti te va bien en todo pero la comida te pasó algo pero fueron se disculparon te lo cambiaron pues todo bien no tiene que ser perfecto entonces ahí es como ir construyendo ese mapa de experiencia y los resultados de eso terminan siendo mayor fidelización serán de punto mayores ventas si sabemos incluir dentro de esa donde es un speech de venta o algo así sabes que te voy a dar un ejemplo muy básico que me pasó esta semana y que estaba pensando en eso cuando veníamos hablando del tema y es que en una tienda de domicilios de por mi casa de una tiendita uno llama pues uno siempre que escribe o llama a pedir algo cuando acaban te dicen algo más a mí me daba risa porque yo siempre era como pues preguntan algo más y yo como no ya te lo pedí y lo peor es que siempre digo así sí sí algo pues como que se me olvida algo entonces ya tienen como súper interiorizados el algo más algo más algo más y siempre atiende una persona diferente entonces dicen hola habla con luis que dígame el domicilio yo tan 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 algo más entonces eso se les volvió como un speech de ellos y cuando no le dicen algo más casi siempre te lo juro porque yo al principio era como este porque pregunta que si algo más ya no le pedí y siempre me falta algo más entonces eso genera también como venta y eso es una cosa pues como de tema mental que es como que ellos enganchan a la gente diciéndoles algo más algo más algo más o por ejemplo hay otro que se llama are pepas no ha sido mi cliente no está pagando pero me gusta mucho porque siempre que pido domicilio al final siempre me siempre mandan por favor díganos cómo le va con su pedido cómo lo lleva el mensajero cómo le va y colaborenos con esta retroalimentación siempre lo hacen entonces ellos tienen como ya estandarizado ese pero esos puntos digamos que en este caso es la parte digital y que eso también tiene una guía de ventas eso es parte del protocolo pero ellos están ya súper claros en que tienen que preguntar eso entonces todas las personas que hacen parte de ese equipo hacen lo mismo y se empieza como a crear una o sea una recordación pues como que todo el mundo actúa de la misma manera o sea que si entiendo bien igual a cuando el customer journey empezó que no empezó en la mesa sino mucho antes también tampoco termina en la mesa sino terminado mucho después después de la experiencia donde la persona pagó su cuenta pero aún así cuando de punto habla de la mano con otra persona si hasta cuando habla con la gente ahí está diciendo todo no es solamente el tema de ir comer comprar irse y ya no eso es desde el principio desde que uno piensa en la marca hasta el final que va y le cuenta a sus amigos como le fue una encuesta de satisfacción o algo así por ejemplo todas las experiencias yo soy súper cantalectosa con esto pero todas las experiencias y mucho más gastronómicas deben tener una encuesta de satisfacción mucha gente me dice no es que son y lo llenan es que su escultura eso es cultura o sea hay uno de los países que todo el mundo lo llena es como acá acá mucha gente dice que no da la propina en eeuu ni siquiera se la ponen a uno sino que no la da y da más o sea eso es cultura es crear cultura entonces porque antes en anteriores años habían esos buzones acrílicos en todas las cajas de un cualquier parte hasta en clínicas en todas partes habían unos buzones acrílicos con un hueco donde uno escribía y lo metía pues resulta que todo eso desapareció y a mí me impresiona mucho y yo les digo a todo el mundo por qué esas cosas desaparecieron y no se pusieron digitales como muchas otras cosas si salió el buzón de sugerencias acrílico ya vamos a poner una placa digital bien linda como esas que están en los restaurantes de cartagena afuera como con el tema de tripadvisor que es como una placa dorada yo me las imagino así he querido ponérselas a todos los clientes y estoy ya en ese proceso que es que diga tu opinión es importante un qr y que sea muy visible por ejemplo en la entrada de los baños o en varias partes para que la gente sienta que la van a escuchar que eso no lo llena todo el mundo no pero desde que tú estés así por ejemplo andrés carne de res es un ejemplo perfecto tú vas a andrés carne de res acá en medellín o en bogotá todos los que yo he ido y hay unos buzones de sugerencias así de grandes que son coloridos así todavía con papel y eso está en cada esquina entonces son tan abiertos a escuchar y tienen tan claro el tema del servicio que cuando hay una queja la respuesta también que eso está en un libro de servicio es una carta súper linda en el lenguaje de andrés carne de res invitándolos a volver y ya o sea ni siquiera es que tengan que porque pasa mucho que creen que es que cuando un cliente pone una queja hay que regalarle mismo algo pagarle plata no no desde que sea muy bien manejado el cliente te va a dar una segunda oportunidad por eso hay que tener encuestas por todo lado además porque eso hace que los colaboradores se pongan las pilas porque saben que los pueden calificar pero obviamente no es poner la encuesta y dejarla ahí ya hay que hacerle seguimiento hay que hacerle fuerza hay que crear la cultura y yo sé que si la gente lo hace bien por ejemplo el mundo verde pasa las chicas del mundo verde al final a mí me pasa mucho que siempre es como venga nos colabora con la encuesta una vez me dijeron y es que colabóreme con la encuesta que eso nosotros nos miden con eso y yo dije y tan linda y de una le ayudé no importa cómo pero hacen que la llenen entonces eso es una estrategia buena y eso es muy fundamental en un tema de servicio al cliente vuelvo al tema del customer journey bueno sabemos que es como un mapa de experiencias de todo lo que nuestro cliente va a vivir desde el momento que tenga conciencia que existimos hasta el momento que nos visite y le recibe la encuesta y ahora de nosotros es muy grande decías que este esta herramienta se crea a través de un taller o de un encuentro creativo de pronto por donde la comunidad entiendo que van a conseguir como tu herramienta donde la comunidad puede empezar también a mapear eso y entender cómo ejecutarlo bueno me acaso era una muy buena idea y es que puedo hacer un vídeo donde pueda como explicar cómo se puede hacer pues con un poquito más en detalle porque la herramienta pues también las podemos explicar acá realmente es un excel o un pdf lo vamos a entregar en dos documentos para que la gente pueda pues empezarlo como a crear realmente lo que se hace es un taller donde estamos personas diferentes de la empresa que sean claves en cada uno de los momentos que uno considere o de las áreas porque todas las áreas son importantes desde facturación administrativo servicios a todas las áreas son importantes y lo que tienen que hacer lo que hacemos con esta herramienta es encontrar el momento que debe sentir el cliente o sea que emociones generan en el cliente en ese momento que emociones podría generar si no cumple la expectativa en ese momento y cómo cumplir esas expectativas en cada uno de esos momentos entonces digamos que ahí se construye como y al final uno dice bueno lo ideal sería esto esto y esto y cuando ya está ese mapa de experiencia ideal o lo que uno se sueña y lo que uno se imagina que los clientes deberían esperar hay que hacer un protocolo de servicio que es la segunda herramienta que va muy ligado a esos momentos que se construyeron ahí pero por ejemplo el protocolo de servicio que nosotros construimos en tu gear es como más presencial y la guía de ventas le llamamos es como la parte digital lo dividimos en dos pero realmente desde el protocolo es como coger esos momentos y ya ponerlo como que es lo que tú tienes que hacer por ejemplo les voy a dar un ejemplo del customer en el customer uno redacta que el punto número uno es la bienvenida que hacer sentir al cliente feliz hacerlo sentir en casa hacerlo sentir que llegó a un lugar donde lo van a recibir de manera positiva que va a haber una experiencia única es uno redactado es así pero qué tienes que hacer en el protocolo poner que en la bienvenida o en el saludo que tienen que hacer sonreír ser empáticos correr la silla recibir el bolso abrir la puerta o sea ya como más en la actividad o lo que tiene que hacer la persona muy bien vuelvo otra cosa porque me gustaría que la comunidad no tenga bien o crean es que si no puedo hacer el customer sin together creo que siempre que los chicos digan bueno si soy administrador o dueño yo me puedo sentar por ejemplo con mi mesero y con mi jefe de piso y juntos vamos a crear el customer de todo el piso y luego yo haré el de redes sociales con el equipo de marketing y ver cómo se puede crear si si los chicos hoy se van con esa idea esa herramienta de manera dice necesito empezar a rayarlo tú dices que un administrador un mesero o de hecho todo el equipo empezar a hacerlo juntos o quiere con dar ya sea si lo pueden construir yo creo que si sería bueno hacerlo juntos no por partes sino invitar a uno de marketing a uno de servicio a uno pues como los líderes pueden ser o las personas como más propositivas y pues rayar pueden ser con papelitos de estos de los colores que se ponen en la pared así como muestran mucho por ahí cuando están construyendo algo así estratégico y así es como para cada uno de ellos cuál es su momento de verdad el primer momento de verdad se habla de momentos de verdad entonces hay como una línea de tiempo como una línea y luego es primera experiencia 2 que se espera del momento de verdad 1 momento de verdad 2 momento de verdad 3 y en cada uno de esos momentos se pone que cuál es ese momento que espera que el cliente que quisiera sentir ese cliente en ese momento y que le puede ofrecer la empresa a ese cliente por ejemplo te lo van construyendo claramente como cada empresa es muy diferente entonces para gente es supremamente importante la parte de cuando llegan al lugar porque la infraestructura porque tiene humos porque tiene luces porque su experiencia es muy desde el tema de los sentidos entonces importa mucho pero hay otros que no hay otros que simplemente es más importante en la experiencia a la hora de servir los platos porque son estos platos como innovadores y todo entonces por eso te digo que cada uno es diferente pero simplemente es construir esa experiencia es muy es algo realmente básico es como meterse en el papel de el cliente que quiere sentir y tú que quieres hacerle sentir a él realmente tenerlo todo mapeado y que no se escape ninguno o sea hacerle sentir al equipo que cualquiera de esos momentos es supremamente importante para lograr una satisfacción total de la experiencia he visto he visto customer journeys que tienen como esos momentos de verdad los califican por ejemplo identificamos el momento 2 sabemos creo que queremos pero de 1 a 10 es un 2 de 10 necesitamos prestar muchísima atención a eso y de hecho se crea un protocolo para hacer que ese 2 pasa a un 6 un 8 luego calificado por las encuestas para mejorarlo por ejemplo de lo que estás diciendo nosotros lo hacemos con un cliente incógnito digamos que esa es una herramienta que usamos para llegar a eso porque digamos que antes de llegar a esto pues obviamente no lo puede construir en equipo y ya pero nosotros lo que hacemos con los clientes es verificar como que está pasando hoy y para poder medir eso que tú dices como bueno listo tú me dices que el momento 1 aquí es este pero aquí está pasando que no está teniendo bien o que la gente no está quedando satisfecha entonces vamos a llevar esto de 1 a 10 lo vamos a empezar a construir bueno a 10 es complejo ojalá uno llegara a 10 pero pues le estamos apuntando a mejorarlo entonces eso que tú dices es hacer un cliente incógnito antes que es hacerse pasar como cliente vivir esa experiencia pero eso también tiene digamos unos formularios o sea eso no es como vaya y coma y me dice cómo le va nosotros tenemos también unas herramientas propias para eso pero lo pueden hacer de una manera muy asertiva con una persona que sea bien analítica que les pueda contar como desde todo el puesto no solamente la comida porque muchas veces se basan en cómo vaya y me cuenta si le va bien si es bonito el lugar y si la comida está rica y realmente hay que ser mucho más detallista ir mucho más allá mirar cómo está la infraestructura cómo está el baño cómo atienden las personas cómo saludan cómo están vestidos bueno y con eso tú ya empiezas a construir pues todo lo que te falta para metérselo en ese customer journey map y hacer que el equipo pues digamos que luego lo interiorice un poco mejor bien ya que un customer journey map no es una no se crea una vez y punto realmente se crea un estándar con todo el equipo me encantó esta idea de todos los departamentos y todos entienden lo que pasa para que todos se responsabilicen se crea ese estándar ya hablamos del protocolo de servicio pero asumimos que ya fue estandarizado lo que tenemos que hacer y luego se retroalimenta a través de unos de los llamas son los clientes incógnitos sí clientes incógnitos y los eso se hace a través de no sé de un pago de unas personas x que invitamos al espacio de manera incógnita responden a un formulario y ese formulario debería medir el customer journey map y consecuentemente es donde estamos fallando total y se mejora así así como y eso se hace mensual no realmente no puede crear el customer journey map cuando tú ya tienes tu restaurante ya pues andando y ya tienes la experiencia digamos que diseñada pues lo que estás entregando ya lo puedes construir lo que puede estar cambiando o actualizando con algún período regular es el protocolo porque tú el customer yo tú decidiste que tu empresa tiene unas experiencias innovadoras que es la el tema de los platos del tema del lugar de la infraestructura todo eso queda diseñado pues de pronto si haces algún cambio como que agregas un espacio diferente en la empresa o algo así si cambia pero normalmente el customer puede quedar ya diseñado ya lo que tienes que hacer es el protocolo que es como bueno de ahora en adelante todo el protocolo es un ejemplo en salud y bienvenida decimos que cada que entre van a saludar bienvenidos a como se llame el restaurante bienvenidos a el grupo tradición bienvenidos al grupo tradición y de ahora en adelante todo el mundo va a decir bienvenidos al grupo tradición pero si de pronto él cambia el nombre o ese o ya quieren decir bienvenidos parceros porque cambiaron el lenguaje porque hay unos lenguaje por ejemplo el de rigo que es un dice mijito creo que es mijito entonces los los meseros y la gente tiene que decir hola mijito bienvenido mijito bueno entonces esas cosas y pueden ir cambiando depende del concepto o de las cambios que hagas en el lugar pero realmente eso queda muy estandarizado ya después de diseñar lo que hay que asegurarse es que todas las personas y lo hagan porque también me pasa mucho que llegaba donde clientes que me dicen sí claro yo tengo un protocolo pero tú vas y vives la experiencia o así se la preguntas a las al equipo y realmente no ni lo saben pues se los entregaron alguna vez pero lo guardaron debajo de la porque tampoco se puede hacer esto y que ellos no lo no lo implementen o sea hay que estar encima hay que hacer seguimiento hay que hacer medición con el tema de encuestas de satisfacción con el tema de cliente incógnito hasta que eso lo interiorizan o sea realmente es como un hábito ya eso se vuelve un día del día a día tú vas a restaurantes que ya son muy profesionales en temas de servicio que tienen un poquito más de estrellitas por así decirlo que son un poquito más costosos y la gente sí o sí lo debe hacer esto pasa no lo tienen tan claro de pronto los restaurantes que no son tan tan formales pero igual hay que tener un protocolo no es protocolo de etiqueta ni porque sea algo costoso sino porque simplemente es básico los saludos la bienvenida bueno todo lo que requiere este customer journeyman listo y ese protocolo es la segunda herramienta que es como un acta con unos pasos para que seguir es como un paso a paso pero no es un guión porque yo también les digo mucho a los clientes porque de pronto piensan que es eso y eso es más difícil de interiorizar para las los colaboradores no es un guión exactamente por ejemplo el bienvenidos al de uno ese es otro ejemplo ustedes yo siempre hablo de eso uno cuando entra al de uno uno abre la puerta y te dicen bienvenido al de uno o sea siempre entonces el bienvenido al de uno sí puede ser algo estandarizado pero ya como tú les digas bien pueda en que le puedo ayudar pues es un ejemplo eso ya lo hace cada persona como a su manera lo que hay que dejar claro es que buscamos con ese momento entonces por ejemplo en el protocolo uno pone que en el saludo o bienvenida siempre haya empatía siempre haya sonrisa siempre se mira a los ojos siempre ya que tú digas bienvenido no bienvenido al de uno o buenas tardes o buenos días o hola mijito ya es depende de cada uno de los negocios y se me ocurre otro ejemplo por ejemplo ustedes en el programa pueden decir en la primera interacción o la segunda en la mesa de una vez se proponen las bebidas antes de pedir las entradas entonces es un objetivo nos decimos tienes que vender de tal manera sino asegúrate que pillas las bebidas antes de a tu manera de manera empática y servicial total ahí me estás acordando de algo que es lo que más me pasa a mí en los restaurantes obviamente como yo trabajo con este tema soy un poco crítica con ese tema y muy analítica y siempre me pasa y es que hay un punto del protocolo de servicio del customer journey map que eso sí lo debería tener todo el mundo todos los negocios y es lo que tú dices o sea se acercan entregan la carta o dicen ahí está y se van pues o sea realmente ahí es cuando tienen que hacer de una un tema de venta o sea ahí tienen que decir le voy trayendo algo de tomar mientras que mira la carta le voy trayendo una de nuestras entradas que le recomiendo las dos que más se piden que es esto antes de que la persona lea la carta o sea de entrada hola cómo está bienvenido ya nos conocían qué bueno que esté aquí le voy trayendo una entradita mientras que usted va revisando la carta o entradita hay gente que no le gusta el diminutivo una entrada o le traigo de pronto una cerveza un vino caliente para este frío o sea como de una antes de mientras que la gente va leyendo la carta entonces si en el protocolo está eso pues tú no puedes pretender como como dueño de negocio que la gente tenga ese chip metido uno cree que es súper lógico pero no es lógico si tú le dices a tus colaboradores que desde que llegan a tu empresa y desde que empiezas a trabajar con ellos cuando te acerques a la mesa tienes que decir siempre si le traen una entrada o algo de tomar mientras que revisa la carta y lo creas creas esa cultura si o si tus colaboradores en algún momento si tú lo haces muy bien hecho con un seguimiento con una capacitación lo tienen que hacer porque pasa mucho que entregan la carta si mucho la entregan o si no se acercan ya ya miró que va a pedir no o sea realmente eso es parte del protocolo y eso no debería faltar pero mira que no es un guión no dice como te acercas y le dices al cliente desea tomar esto desea tomar lo otro no dice cuando lleguen las personas se te acercas y le dices que mientras revisen la carta de una manera muy empática decirles si desea una entrada o algo de tomar mientras tanto pero también se vuelven muy robot entonces llegan como hola cómo está mire la carta le traigo una entrada o algo de tomar no tiene que ser de una manera empática como ahí no ve con este frío se no le provoca un vino caliente nosotros tenemos un vino caliente acá súper famoso no le provoca a no muchas gracias voy a revisar listo y de pronto alguna entradita no listo y ya se van entonces también me pasa que yo hablo con muchos colaboradores y me dicen no es que yo lo hice y me dijeron que no entonces ya no lo vuelven a hacer no eso eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo por eso es un protocolo porque hay una gente que sí hay una gente que no pero es más la que si vas a generar venta cuando te digan sí hágale tráigame una entrada aunque veo como un riesgo ahí también es cuidado con no interferir con la experiencia del cliente porque el vender tanto y que el cliente se sienta como presionado o atacado sí pasa pasa con equipos capacitados pero que no tienen la capacidad no sé si llamarla social o empática de decir bueno este cliente no tiene cara no sí como ya le lancé una vez brutamente me dijo que no de punto no vale la pena seguir con vendiendo sino seguir a él su ritmo y por eso parece que es una línea muy delgada o sea primero tú tienes que ser muy empático y en no hacerlo como que se note como una venta brusca porque es que una venta así no le gusta la gente sino que es más como que hola cómo están como lo que yo te decía y ya preguntar de pronto desean que les vaya trayendo algo de tomar o alguna entrada mientras que ustedes más mirando o vuelvo en un momentico ahí la persona te va a decir no ya enseguida gracias o te va a decir ve si a mí traeme una vez un carpaccio pues por ejemplo yo a mí me dicen eso y yo siempre pido de una la entrada entonces es como saberlo hacer igual así sean serios cortantes lo que sea si usted lo dice de una manera muy respetuosa pero siempre la tira y le dicen no usted ya sabe que no y ya pero casi siempre vas a generar venta por lo menos si la gente es empática porque también hay clientes que no son empáticos pues hay de todo y si uno no pide la respuesta se empezará que no vuelvo al tema de protocolo entonces mira dice dos temas o dos palabras importantes hablaste de uno capacitación y dos seguimiento porque al trabajar el customer journey map que se crean unos estándares que luego se tienen que transmitir al equipo que recomendarías para esa capacitación ya que tenemos los estándares escritos públicos lo que queremos para el piso cuando llega un cliente durante su experiencia como lo tenás frente al equipo de trabajo creo que son tres cosas capacitación seguimiento y medición capacidad son seguimiento y medición constante me imagino constante o sea eso nunca va a funcionar de hecho por ejemplo a mí cuando me llaman y me dicen carolina necesito una capacitación yo venía diciendo que ya no lo no lo quiero decir de esa manera pero yo decía no yo no soy una empresa de capacitaciones nosotros no hacemos capacitaciones solas nosotros digamos que en tu que ver hacemos digamos nuestra metodología la siguiente diagnóstico herramienta capacitación cierto esa es la única forma de que algo funciona primero nosotros hacemos un diagnóstico para saber realmente cuál es la necesidad puntual porque no todo el mundo tiene la misma necesidad creamos la herramienta que en este caso es protocolo guía de ventas manual de cultura hacemos muchas herramientas y capacitamos al equipo para que la haga pero más que esas tres cosas que nosotros hacemos ya al cliente que le queda lo que te estoy diciendo seguir capacitando constantemente medir y hacer seguimiento cierto porque de nada sirve que uno lo haga lo implemente y se vaya porque eso se queda y se pierde entonces qué hacemos capacitación pues digamos que se hace inicialmente como reunir al equipo y yo creo que más antes de capacitar hay que sensibilizar entonces tú empiezas con una sensibilización donde tú le explicas a la gente la importancia para tu empresa la importancia para ti la importancia para el sector del servicio cierto tú sensibilizas porque mucha gente la gente no tiene ni idea ni le está dando la importancia adecuada al tema sea el tema de ventas sea el tema de servicio sea el tema de cultura sea el tema de liderazgo tú tienes que primero sensibilizar a las personas de hecho por ejemplo con líderes que nos pasa mucho yo hago muchos talleres de liderazgo porque todo esto arranca desde el liderazgo entonces cuando no hay un buen liderazgo también entonces digamos que uno sensibiliza primero a los líderes que son los administradores cuando son muchos puntos de venta o los líderes de servicio entonces como que sensibilizas en la importancia de lo que vamos a hablar cierto y de lo que vamos a construir y de la y de este de esto que se va a empezar a hacer digamos en la empresa o que se va a poner a empezar a ponerle mucho más detalle como que la gente sepa la importancia cuando ya haces esa sensibilización ya los capacitas en cuanto a que la gente puede que haya tenido experiencia de mesero en muchas partes pero nunca va a ser lo mismo en el restaurante que tuyo cierto entonces tienes que decirles ustedes ya tienen la experiencia nosotros los contratamos porque ustedes tenían una hoja de vida y una experiencia pero acá digamos que nuestra cultura es de esta y de esta manera entonces vamos a capacitar porque les entregamos herramientas para poderlos después medir y decirles por qué no lo están haciendo así primero hay que darles las herramientas que los capacitan en cuanto a la herramienta construida se les da una clase se les hace ejemplos es súper importante que las capacitaciones sean muy prácticas digamos que yo les hablo yo les llamo más talleres prácticos donde hacemos ejemplos yo soy la cliente tú le digo a mesero venga que usted es el cliente yo lo voy a atender o asesor de venta o asesor de mesa como lo llaman en cada restaurante y hacemos ejemplos como que todo el mundo sienta que es también es el cliente que está ahí sentado cómo se sentiría si lo atienden mejor hacerles como así capacitación y ya después hacemos un tema de seguimiento y medición porque el seguimiento es que el líder de servicio o el administrador de cada uno de los restaurantes revise todo el tiempo todo el tiempo si ese protocolo si se está llevando a cabo vuelvo y les digo no es un guión es que eso por ejemplo les voy a dar los les voy a dar los puntos generales de un protocolo de servicio porque hay unos que son más extensos que otros digamos que yo tengo clientes en que el protocolo o el customer son 16 momentos y tengo otros en que son 5 o 6 porque son un punto de venta no sé por ejemplo repostería ir comprar una torta irse ya es más sencillo o las redes whatsapp el punto de venta y chao cierto pero hay unos que son más completos porque son experiencias más profundas es general son saludo y bienvenida romper el hielo asesoría atención a los detalles venta cruzada satisfacción y despedida esos son como los generales pero en cada uno de esos pues obviamente se profundiza cierto entonces realmente eso es lo que tenemos que tener en cuenta antes como ya tenemos esos puntos y ya les entregamos una herramienta una capacitación se va a hacer un seguimiento de que eso sí se está haciendo bien y para hacer ese seguimiento hay que medirlo entonces eso se llama indicadores pero no son indicadores como exagerados porque me pasa mucho mi mayoría la mayoría de mis clientes son temas gastronómicos y restaurantes y cuando no habla de indicadores son como que como así o sea más cosas porque todo es uno cree que todo es muy difícil pero antes todo eso facilita el día a día y la operatividad de un negocio entonces tres indicadores básicos propinas porque es que si a ti no te dan propinas es porque está pasando algo esa es la primera medición muchas veces no uno no paga la propina y simplemente como saben que son malos el que atendió la persona sabe que lo hizo mal simplemente ya bueno listo chao ya entonces porque eso se queda así el administrador o el o el líder de servicio tiene que estar demasiado atento no es que vayan agresivamente a decirle a ningún cliente como sé por qué no pago la propina pero si tienen que estar muy pendientes de por lo menos que les haya ido bien por ejemplo ahí en este caso a mí me parece que cuando no pagan una propina siempre se debería acercar una persona más alta o sea digamos que está el asesor de mesa y el líder de servicio o el administrador y a decir todo bien les fue muy bien no porque no pago la propina simplemente les fue bien con la experiencia tan porque puede que así sí súper bien y ya no quisieron pagar la propina pero casi siempre pasa algo entonces es una medición un indicador clarísimo de medición propina otra la satisfacción en la encuesta si ustedes tienen si el cliente es que si ustedes sí pues si en los restaurantes tienen la encuesta que me pasa mucho con muchos clientes y con otros a los que yo voy mucho que salen en la misma factura el qr de la encuesta o están en habladores entonces la gente dice y no es que tanto qr el de bancolombia el de la encuesta del menú sí pero la encuesta supremamente importante o sea así como el bancolombia así como el menú también es importante la encuesta como les digo es crear cultura entonces uno se puede acercar y decirle cuénteme cómo le fue nos colabora por favor con la encuesta que es muy importante para nosotros ya entonces listo la encuesta es propina encuesta y obviamente ventas esos son tres indicadores súper básicos de un restaurante entonces es como crear esos indicadores pero buscar a alguien que sí haga ese seguimiento porque pasa que dicen eso pero no hacen un seguimiento o por ejemplo ponemos la encuesta de satisfacción y no hay quien la revise eso simplemente es un google un formulario de google forms donde se crean unas en unas preguntas muy puntuales muy directas y muy corticas no es una encuesta extensa no es una encuesta larga puede que la mayoría de gente no lo haga porque hay una estadística que dice que sólo el 4 por ciento de los clientes se toman el trabajo de poner una queja o de hacer una retroalimentación entonces si es el 4% tú sabes que no te lo van a llenar mucho pero cuando lo hagan es porque es algo muy importante entonces esas son como mediciones que se pueden hacer siento que esa palabra líder de servicio termina siendo muy importante porque sí o sí tiene que haber un doliente de esos estándares puede ser el mismo dueño y se puede llamar líder de servicio también en una pequeña estructura pero que haya un doliente de todo lo que se está haciendo porque me preocupa que la gente lo haga gaste una semana para trabajar todo eso y no le prestan atención a seguimiento sino que seguimiento no lo pueden hacer todos los empleados una persona encargada de eso es que siempre debe haber un doliente o un responsable para cada proceso en una empresa o sea si uno decide hacer una encuesta entonces tiene que ver quién revise la encuesta quién sea el doliente de la encuesta quién se va a personar de la encuesta o sea y de todo entonces por eso también se tienen que crear unos cargos al cargo es el mismo dueño que es el que porque es un negocio pequeño y es el que le importa la satisfacción pero entonces tiene que ponerse un día a la semana revisar las encuestas a hablar con los con los clientes y con los colaboradores porque no se puede quedar en el aire entonces me acuerda mucho a un cliente quiero contarles una experiencia que tuve donde yo llegué a ese cliente y eran cinco socios y entonces los cinco socios eran completamente distintos pensaban completamente distintos y todos estaban en la nómina pues resulta que yo la verdad como hago un diagnóstico un poquito profundo yo me meto muy allá entrevisto a muchas personas del equipo hablo con los directivos reviso como cómo está la casa y entre esas me di cuenta que eran cinco socios donde los cinco socios eran estaban en la nómina pero entonces tú le preguntabas que ellos qué hacían y ellos decían como uno decía yo soy el gerente el otro decía yo soy el director el otro decía yo soy el administrador y tú ah pues por eso pero cuál es la diferencia no pues no pues no sé pues soy como el director como el gerente y yo no entonces empecé como investigar un poquito y resulta que ellos estaban en la nómina se supone que ellos trabajaban en el restaurante pero obviamente como dueños pues lo hacen a su manera cierto y como pueden entonces obviamente en la tema de la operatividad del restaurante no estaba funcionando porque no estaban tan claros esos cargos de será había un se supone que eran los dos los socios y había es que un gerente todo el tiempo hablaban del gerente del gerente del gerente cuando yo fui a revisar y a sentarme con el gerente era un administrador no un gerente cierto no es por el gerente por la palabra gerente hay restaurantes en los que puede ser un gerente pero realmente lo que él hacía era administrativo era administrar el lugar cierto entonces yo dije primero esta persona no es un gerente esta persona es un administrador y con esa con esa palabra gerente eso se puede dividir en administrador y el líder de servicio porque resultaba que uno de los socios podía ser el director operativo porque entonces había una cabeza que era el director operativo el que era el gerente que es un administrador era administrador y pusimos a un líder de servicio entonces mira cómo cambia realmente toda esa estructura y entonces cuando ya hay un director operativo que es el que se encarga de planear todo administrador el que administra y hace que todo funcione y el líder de servicio se encarga del equipo y de satisfacción al cliente entonces ya todo eso se redefinió pero eso empieza desde el organigrama desde los cargos y funciones eso es por eso lo decía así al inicio y por eso es tan importante el libro que vamos a sacar porque digamos que crear cultura es un proceso que viene desde la raya o sea empieza desde el propósito filosofía crear organigrama perfiles funciones para llegar a tener el protocolo que la gente puede hacer solo el protocolo claro que sí pero asegurarse de que ese protocolo los cargos o la gente que lo va a hacer también tenga muy claras su papel su rol sus funciones todo pues va ligado como algo sí sino que está el dilema entre tú puedes el negocio súper estandarizado y el protocolo perfecto pero si detrás tu equipo de trabajo no está motivado no vamos a hacer nada ni le va a dar ganas ni de cumplir ni de prestar un buen servicio que es ahí que el tema de cultura como lo mencionaste entra en juego porque necesitamos todo al mismo tiempo es como el marketing tú puedes crear muy buenas estrategias pero si en cuanto a branding comunicación no es tan llamativo o no eres diferente o no tienes buen contenido yo creo que el secreto es como porque la gente dice fue madre es demasiadas cosas todo es demasiado yo pienso que es tener como un equilibrio no es ser perfecto en todo pero es tener un equilibrio o sea de nada sirve hacer un protocolo si tu gente no está capacitada de nada sirve que capacites a tu gente si no son los perfiles adecuados de nada sirve que sean los perfiles adecuados pero la gente no tenga claras sus funciones entonces todos y realmente todo va ligado muy bien muy bien pues yo creo que ya la comunidad se puede ir con la tarea de desarrollar eso yo creo que habrá las herramientas que podrán descargar en tu página de creadoras de marketing para restaurantes donde está todo hito donde pueden ingresar y descargarlo bake nos ayudará con eso pero de punto en las últimas preguntas pero palabras frente a esas herramientas su ejecución y su mantenimiento yo me quiero asegurar que la gente se ve se vea con eso y que mira te voy a dar una confesión yo de vez en cuando me frustro cuando pues una persona compra costear para impactar costean pues hacen la inversión costean sus recetas y no vuelvan a abrir su recetario antes de un año o incluso seis meses y digo mucha acabas de hacer un trabajo enorme de costear todo tu menú y eso es para que tú le hagas mantenimiento por lo menos una vez por mes para ver en qué es en cuanto a rentabilidad yo quiero que pase yo creo que sea algo igual contigo es decir que la gente tome la costumbre de actualizarlo de monitorearlo porque no es solamente es analizar para cumplir un proceso sino también para mejorar la operación y con el equipo de trabajo retroalimentar y seguir adelante con más experiencias y más eficiencia yo creo que lo que yo les recomiendo a las empresas es que hagan un comité mínimo quincenal mínimo quincenal porque es que estos servicios es experiencia o sea es como todo lo que pasa en el lugar o sea si tú vas a el servicio al cliente es toda la experiencia o si la infraestructura está bien porque me pasa mucho que de pronto yo voy como a un lugar y veo un foco fundido y pasan y pasan y pasan y yo vuelvo a los 20 días y el foco sigue fundido y uno dice pero como así o sea no le están poniendo el cuidado que es a las cosas mínimas porque los detalles son muy mínimos de hecho hay una frase que yo digo mucho en las capacitaciones y es que si tú crees que los pequeños detalles no importan qué tal tú en una habitación encerrado toda una noche con un mosquito obviamente que no lo puedas matar porque porque la gente lo dice no yo lo mato no realmente si tú no pudieras matar al mosquito y estuvieras encerrado en una habitación con un mosquito toda una noche como te darías cuenta que los detalles los pequeños detalles sí importan y eso es el tema del protocolo o sea si tú tienes un protocolo un customer journey map el customer journey map ya está todos los momentos medidos creaste un protocolo para asegurarte de que las personas sepan en cada uno de esos momentos que tienen que hacer para que esa experiencia sea positiva entonces realmente si tú haces eso y no le pones del cuidado que es pues obviamente no te va a funcionar lo que tú dices entonces yo que les recomiendo un comité quincenal que sea solo comité de experiencia o comité de protocolo donde se reúnan el líder de servicio dos o tres asesores de mesa o meseros que sean como los más siempre hay los meseros estrella pues de los meseros que realmente sí le ponen atención al tema y una persona por ejemplo de marketing o de servicio al cliente depende de las áreas depende de la magnitud de la empresa que esté digamos encargada del tema por ejemplo de las encuestas y que revisen como casos puntuales que hayan pasado porque pasan mucho pero se quedan en el aire entonces pasa un cliente que pone una queja se pone bravo sale bravo tan y se dieron cuenta el mesero y la otra amiga del lado y ya entonces es como empezar a crear esa cultura donde cuando hagan esos 15 días un comité de una hora se comenten los casos puntuales que han pasado para que le hagan la retroalimentación a todo el equipo y no vuelva a pasar entonces por ejemplo que le dijeron que empaca el cliente dijo empaque me esto para llevar y el empaque se mojó y ahí mismo se dañó porque la bolsa es muy mala entonces eso se queda así son como ahí sí señor se puso bravo con esa bolsa chau y ya no pasa nada entonces a los 15 días que se reúnan dicen imagínense que en estos días me pasó que un cliente se puso bravo por la bolsa qué tal si escalamos esto a la gerencia o a los dueños o lo que sea miremos o hacemos una encuesta o preguntémosles a varios clientes nosotros mismos para que lleguemos también no con el problema al dueño porque entonces cada que pasa algo es como ahí vea ahí un cliente se quejó que esa bolsa tan mala entonces cambie eso no hagan un comité revisen si realmente fue el cliente el canzón o si fue algo muy puntual porque se mojó o realmente la bolsita no es tan buena entonces eso es lo que hay que ir revisando porque son cosas muy pequeñitas y detalles que se quedan y se quedan entonces la bolsita mala después usted entró al baño y la basurera estaba mala después del foco estaba fundido después y eso se va quedando y quedando y quedando entonces toda la experiencia es mal pues todo mal porque nada de esos detalles les ponen atención si hacen un comité y son las personas pues como dolientes de los procesos o de todo el tema de servicio esas cositas chiquitas las pueden ir mejorando para que no se pues adelantarse adelantarse a que vuelva a pasar con otro cliente muy bien la diferencia está en los detalles total total hay un libro que yo amo que yo me sueño siendo una escritora de ese estilo que es david gómez que todos los libros de él son de servicio yo me los he leído todos y uno es detalles que enamoran realmente el mismo de bueno y bonito y carito detalles que enamoran yellow bueno varios clientes yo va a ser caro calle david gómez en mujer david gómez en mujer y realmente ahí está o sea mucho en todas las diplomados certificados cosas que tienen que ver con servicio al cliente y muchas veces porque yo me los he hecho todos ponen muchos ejemplos de disney pues como que hay muchos diplomados que llaman servicio al estilo disney en muchas partes y es porque ellos cuidan tanto el detalle miren que no va disney pues a las personas que hemos tenido la fortuna de ir o que hemos visto una película de ellos o que saben que disney desde que uno entra al parque o sea cada detalle es pensado o sea mira que ahí se te acercan y te ponen un botón de primera vez cómo vas a saber cómo van a porque a mí nunca me lo han puesto porque yo he ido varias veces y soy enamorada de disney pero a la gente que yo he ido con personas al lado mío que si llevan la primera vez y les ponen el botón de primera vez como saben que yo no y ellos sí pues cosas súper boas o por lo menos o tú llegas a la fila donde te vas a tomar la foto de mickey y te tienen la oreja exacta para el niño te tienen o sea todo está fríamente calculado para que todo sea perfecto y porque es disney no es porque sea o sea porque es disney disney por eso mismo porque los detalles fueron tan fríamente calculados desde el minuto uno que la experiencia de espectacular súper caro te doy las gracias por todo tu conocimiento me alegro mucho que aportes a la comunidad uno con tu testimonio dos con las herramientas nos veremos igual manera yo creo que en un par de podcast más antes de lanzar como ese nuevo libro esperamos que sea rápido pronto no me comprometo públicamente con fechas porque conduit dijo que le dice va a demorar seis meses nos demoramos casi un año y medio pero pero la idea es que contigo sea más ágil más rápido para que lo lancemos y que la comunidad pueda contar con esa herramienta tanto de cultura como de estructura organizacional para que la comunidad pueda pues a ejecutar eso y las oportunidades de venta y de mejora yo creo que este libro va a ser espectacular porque digamos que encierra todo lo que yo he venido construyendo durante siete años y creo que va muy alineado con todo lo que tú también vienes construyendo porque para tener un buen marketing para tener unas buenas ventas para obtener un buen servicio al cliente para tener un montón de cosas pues tú tienes realmente que tener una cultura sabes que la cultura es cómo se vive el día a día en un lugar en una empresa en una casa o sea en un país realmente es la cultura entonces cuando tú tienes una cultura muy definida que eso sí se puede lograr porque mira que uno va a un país y uno siente la cultura de la diferencia de culturas realmente una cultura así se puede lograr hacer en un equipo en una familia es más en una misma familia tú vas a una familia donde comparten todos en familia en el comedor y todos cuando llegan se reúnen en el comedor y todos son de tomar tinto esas son culturas hay familias que no son tan cercanas que cuando se ven cada uno es en su celular que de pronto no hacen tantas reuniones que es una vez al año eso es una cultura realmente eso se puede construir entonces pienso que ese libro va a ser como el después como el todo lo que recogimos nosotros dos de toda esta experiencia para que las empresas entiendan los restaurantes entiendan que va más allá de ventas que va más allá de marketing y que si pueden si construyen esto pueden hacer pues tener muchos más resultados y gracias por la invitación siempre bienvenida caro gracias por todo publicaremos el podcast es el fin de del 4 de noviembre sí listo para que el comunial lo escuche y